Quinteros y sus refuerzos no refuerzos Aquí vamos llegando al estadio Está lloviendo todavía Día martes, día distinto, día de Copa Sudamericana Colocó la frenta América Mineiro Y lo van a vivir en este camino al estadio Así que estaremos hablando de varias cositas Y nuevamente vamos a estar hablando de Gustavo Quintero y sus refuerzos no refuerzos Inentendible Antes de hablar del tema de Quinteros Quisiera hablar un tema de América Mineiro Y lo que se está hablando durante estos días Porque se está hablando mucho Que vienen últimos Que son equipos alternativos Yo no me confiaría mucho Me tomaría con mucha responsabilidad este partido Como les decía Les menciono el tema de América Mineiro Y esta falsa tranquilidad Que nos dan los medios Diciendo que viene el último Que vienen con equipo B Y todo ese cuento Yo creo que hay que tomárselo con mucha responsabilidad El partido Con mucha cabeza No hay que confiarse Porque sabemos que los equipos brasileños Pueden ir últimos Pero la liga de ellos Es mucho más competitiva que la de nosotros Así que puede ser que tener mucho cuidado Con todas esas cosas Así como Los medios te levantan y te dicen que tienes muchas posibilidades Y después te quieren ver en el piso Así que yo creo que se están aprovechando de eso Tomarse con responsabilidad este partido Frente América Mineiro Trabajarlo Y que no será fácil porque es Copa Sudamericana igualmente Así que dicho eso Seguimos y les va a comentar el tema de Gustavo Quintero Y aquí vamos llegando al estadio Ahí están Aquí atrás Están los controles Lo que les quería comentar de Quintero Y sus refuerzos no refuerzos Con el tema de Oscar Opaso Increíble A mí ya me está molestando el tema Ya yo creo que los cambian el estadio Los directo al canal Hablando siempre del mismo tema A mí ya me está molestando el tema de Loco Te trajeron jugadores Sacamos la cuenta Y si le traen los tres De este periodo de traspaso Serían once jugadores en total en el año Loco Una formación completa Loco son refuerzos Da vergüenza de repente escucharles hablar de ese tema No Que no son refuerzos Complicados Y también Sumado a esto el tema de Parra Quintero diga No es que viene a reemplazar a un jugador Que estaba en la banca Jugó en la banca que no jugó casi nada Diga que viene a reemplazar En todos los planteles cuando se van jugadores Llegan jugadores Ya a eso le llaman refuerzos O incorporaciones Como ustedes le quieran llamar Pero nunca le llaman Vienen a reemplazar a un jugador que se fue Y que estaba en la banca Molesta Molesta mucho A mí me molesta mucho Ahora volviendo al tema de hoy El partido Ya vamos llegando al estadio Que hay que trabajar este partido Con cabeza Con respeto No decir No es que va último Y todo el cuento Sabemos como es la prensa La prensa se aprovecha Está tirándola como muy fácil Para Colo Colo Y cuando Si no pasa lo que tiene que pasar Que Colo Colo gane Van a salir en la prensa Diciendo No Que Colo Colo Es la cuestión De repente no hay que comprar Todo lo que hice La prensa Así que eso Vamos llegando Las vamos a estar al estadio Y ya Como pueden ver Vamos llegando al estadio El estadio está Aquí Atrás Aquí Ahí está el estadio Así que No Ya vamos Llegando Y nada Si hay que Que gane Colo Colo Lo único que queremos Que gane Colo Colo Yo siempre digo Tomémonos con respeto Con mucha cabeza Estos partidos Porque si no Después el golpe es duro Porque nos confiamos Loco Cabeza Trabajar los partidos No es No porque lo que están diciendo En la prensa No hay que No la vamos a pasar por encima Si al final del día Yo termino este directo Diciendo Uh le pasamos por encima Espectacular Tranquilidad Hasta el momento El partido de la calera Es como un partido Muy Como un partido Adentro de todo un semestre Que ha sido bastante malo Colo Colo Prefiero tomármelo Desde este punto Para que al final Digan Sabes que Ganamos Pero nos tomamos Con mucha precaución En este partido Así que eso Ahora si entramos Sale Oh Sale 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 Este este Díficil triunfo, así definiría el partido de esta noche entre Colo Colo y América Mineiro, no debería haber caído sobre el final, ojalá que no nos pese en la vuelta. Está lloviendo todavía, hace frío y nada, cuídense mucho, espero que les haya gustado este también el estadio y en la semana estaremos analizando este partido. Un abrazo para todos, ojalá que hayan llegado todos bien a su casa, llovió y llovió bastante durante todo el partido, así que cuídense, que estén muy bien y a disfrutar de este difícil triunfo, que estén muy bien, adiós.